Rubianes, 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 Rubianes Rubianes, Rubianes Rubianes, Rubianes Rubianes, Rubianes, Rubianes Rubianes, Rubianes La gente, pobremente, aseguran que lo hará diferente mala gente Terminan siendo como la mayoría, raperos muy chingones, pero de un par de días Terminan siendo como la mayoría, raperos muy chingones, pero de un par de días Y de vacía, solo por Bobby, aquí se quedaría, haciéndolo de noche y de día Haciendo un baño en María, una casa más fría Y de vacía, solo por Bobby, aquí se quedaría, haciéndolo de noche y de día Haciendo un baño en María, una caguaba fría, pegándole al roche, donde más de dolería Oh, short! Yeah, yeah, donde más de dolería Yo sabía, aunque no lo decía, que pronto llegaría el fin de su poesía, maloría Yo sabía, aunque no lo decía, que pronto llegaría el fin de su poesía, maloría Yeah, yeah, yeah Yo no sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por todo ese apoyo! ¡Gracias! ¡Que van a cantarles! ¡Saludos! ¡Gracias!